Un motociclista perdió la vida al estrellarse contra un furgón en el kilómetro 75 carretera León y Zapa. La víctima fue identificada como Wanner Antonio Sevilla, de 36 años, habitante de la comunidad Cuatro Palos, jurisdicción del municipio de Lapa Centro. El hecho se registró la noche del pasado viernes 31 de enero. Según las investigaciones preliminares de la policía, la tragedia se dio cuando supuestamente el oxiso invadió carril contrario, quedando debajo de las llantas del pesado camión que transportaba bagazo de caña. La motocicleta aparentemente, conducida por el joven Wanner Antonio Sevilla, roja, circulaba contra la vía, venía un cabezal de oeste a este y como resultado se dio la colisión. Nosotros siempre lamentando este hecho. Los agentes de la policía del municipio de Lapa Centro y de León levantaron el croquis del lamentable accidente que enluta a otra familia del departamento. Durante el mes de enero, seis personas fallecieron en emergencias viales. La mañana del pasado 13 de enero, en esta misma zona de la carretera, se registró un encontronazo fatal entre dos camiones que dejó a una persona fallecida y grandes pérdidas materiales. Desde León, Verónica Palacios, Ocrónica TN8.